Música Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos al toro por los cuernos. En esta edición, en este programa un tanto especial, porque no nos ha quedado más remedio que grabarlo, porque hemos tenido unos problemas técnicos y entonces, como comprobarán ustedes, el número de teléfono no sale a pie de imagen y no nos queda más remedio que grabarlo el día anterior. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera resaltar el agradecimiento enorme que tengo que darle al invitado de esta noche. Y por varias razones. En primer lugar, porque fíjense ustedes, en Ferrol, que es tierra de marinos, es muy, muy difícil traer a este estudio a un marino. Primero, porque si el marino está en activo, pues entonces ya no le interesa mucho venir, porque o no quiere o... No, no, no es que no quiera, es que no le dejan. Y eso me ocurrió a mí en una ocasión, cuando hicimos un programa acerca de la piratería, que lo teníamos todo programado, y resulta que iba a venir el comandante de una fragata, y en último, en el último momento, pues se recibió un telefonema de Madrid y se le dijo a este señor, pues que no podía estar en el programa. Entonces, fíjense qué problema. Otro problema. Los que están retirados, pero tienen hijos en la Armada. Entonces, ahí hay una especie de pequeña reticencia en que no vaya a ser que si yo digo algo, le pueda perjudicar al niño. Con lo cual, ya estamos eliminando a otro grupo de personas. Y luego, la persona que aún estando ya retirado, pues bueno, pues tampoco quiere meterse en muchos fregados, porque, desgraciadamente en España, las cuotas de libertad cada vez son menores. Por lo tanto, encontrar una persona que hable con entera libertad es francamente difícil. No solo en la milicia, y no solo en la Armada. También me está ocurriendo mucho, por ejemplo, con los ingenieros. Eso es que no hay quien encuentre a un ingeniero en activo de Bazán o de Astano, que quiera venir aquí, pero ni de broma. Y también me pasa mucho con la gente del comercio. Pues porque no vaya a ser el demonio que tome, a lo mejor, alguna represalia del ayuntamiento. Con lo cual, en este momento yo tengo que darle muchas gracias, no solo al almirante Portal Antón, por estar esta noche con nosotros, sino a todos aquellos que se sientan en este, en esta butaca y que vienen a conversar con entera libertad, porque a veces, es que, bueno, tienen un mérito estupendo. Gabriel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Repa. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, encantado. Almirante Portal Antón. Vamos a ver, almirante, capitán general de este maravilloso departamento, cuando era departamento marítimo, entre el 94 y el 94. Yo estuve aquí en diciembre del 94 y me retiré en junio del 98. Ya no era capitán general, ya era almirante jefe de la zona marítima del Cantábrico. Porque ya había habido la primera reacción. La primera modificación. ¿Cuándo empieza esa modificación? Pues yo creo que esta fue, no recuerdo exactamente, pero en los años 80 y muchos. Yo pienso que todavía recuerdo, como anécdota, que Martín Ibarra Fernando, de gratísima memoria que fue, dos, antes que yo, Quim Ferrol, me dijo, yo fui el último que fui realmente capitán general que tenía poder judicial. Ya el Nosa ya no lo tuvo. O sea, él estuvo aquí hasta el, yo creo que hasta el 90, 89, no me acuerdo exactamente las fechas. Y debo ser que debes ser esas fechas cuando cambian. Pero fíjate, Ferrol es capitán general prácticamente desde el siglo XVIII, desde 1700 y mucho, o sea, 200 años de capitán general y con una jurisdicción desde la desembocadura del Virasoa hasta la desembocadura del Niño, todo el norte de España. Y esta maravilla, esta maravillosa capitanía, de repente, pues nos la birlan, así, por arte de birlo y birloque. Bueno, no realmente, o sea, hubo una modificación orgánica que es la organización funcional. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, lo digo que desde el principio. Pero a mí hay que aplicarlo todo y hay que ser siempre, como digo, liberal y sensato y que los otros piensan y a lo mejor dicen cosas más sensatas que uno mismo. Pero yo, para mí, el contacto personal es muy superior al contacto funcional. Entonces, durante mi estancia en Ferrol, yo iba a Cádiz, perdón, iba a Santander, iba a San Sebastián, entraba en contacto con los pescadores vascos, entraba con los pescadores asturianos. Entonces, era un contacto, el mundo de la marca estaba en contacto. En el organismo funcional no hay una persona que lleve esto, está en Madrid. Este en Madrid es imposible que vaya a toda la periferia con ese mismo control. Entonces, ese cambio de organización, digamos, regional, organización funcional, fue la que cambió todo esto. Fue la que cambió todo esto. Y dime una cosa, porque hay mucha gente que, yo cuando digo, por ejemplo, es que ha habido una importancia decisiva para el departamento, bueno, ya no es departamento, el que hubiera un almirante, como digo yo siempre, de tres estachas, a que no haya un almirante de tres estachas. Explica, por favor, tú, ¿qué diferencia hay? O sea, un almirante, un capitán general, ¿qué tenía a su...? ¿Qué desplegaba y qué tiene en este momento, por ejemplo, un almirante de la ciudad? La ciudad de almirante jefe de zona tenía el mando de todas las unidades existentes en su zona, el mando militar, excepto la flota, que tenía el mando de la flota, pero sí había una especie de mando militar en el sentido de que los mandos de la flota, recién de Ferreros, tenían relación directa conmigo. Ya existía que el almirante del arsenal dependía directamente de la JAL, pero yo tenía mando militar sobre el arsenal. O sea, el contacto era un contacto de mando, digamos, para todo lo que afectaba a la vida diaria de la zona. Hoy por hoy, en este momento, aparentemente, pues yo llevo mucho tiempo fuera, y no lo vivo, pero por lo que yo vislumbro, si hay que haber un problema en el Tercio Norte, hay que ir a un general de Infantilía Meira que está en San Fernando. Si hay un problema agracional, el almirante de la JAL está en Madrid. Si hay un problema en la Intendencia, tiene que ir al Intendente General, que está no sé cuánto. Si hay un problema de patrulleros, tiene que ir un almirante que está en Cartagena. O sea, hay una dependencia de cola, pero el contacto entre todos ellos no está logrado. Y yo realmente pienso, lo digo honestamente, que muchas veces, lo que se echa en falta, y se lo he dicho muchas veces a la figura del almirante del arsenal, tanto la actual como la anterior, que realmente, muchas veces me acuerdo de ellos y digo, qué complicado es ser almirante del arsenal, ejercer funciones de almirante de zona, y sin embargo, no tienes derecho a protocolo real, porque no estás inscrito en la relación oficial. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, Día de Santiago Apóstol, protocolo, van todas las autoridades a la catedral. Y antes el capitán general de Ferrol estaba poco menos que al lado de Fraga. Estábamos en... por supuesto. Por supuesto. Era el gobierno, era el presidente de la Junta, el delegado de gobierno y los mandos militares. ¿Y ahora? Yo creo que no lo sé exactamente, pero yo creo que no lo tienen. Y lo sientan. A lo mejor detrás... No sé si lo sientan, porque somos educados. Pero yo creo que oficialmente debe tener un sítio más bien atrás. Más bien atrás. O sea que Ferrol, categoría militar, la ha perdido toda. Ese aspecto sí. Sí. Esa ha sido una orgánica, ¿no? Que se ha fijado en sus tiempos. Mira, yo lo que verdaderamente me dolió mucho cuando se cerró... Bueno, primero hubo para mí dos movimientos letales para Ferrol. Uno, el traslado de la flota. O sea, el traslado de la flota a Ferrol lo dejó hundido en la miseria. Eso lo hicieron la UCD y el Partido Socialista. Eso fue. Y luego el cierre de Capitanía. Tanto en el traslado de la flota como en el cierre de Capitanía hubo algo que yo no le podré perdonar nunca a los representantes políticos ferrolanos. Y es que se plegaran y no dijeran absolutamente nada. Con la flota me acuerdo menos. Con Capitanía fue bochornos. Aquí estaba Paco Rapalo de Capitán General, el último, que bueno, ya era jefe, que no era Capitán General. Era mi antes jefe. Era mi antes jefe. Y aquí vino una ceremonia absolutamente vergonzante. Con un izago de bandera vergonzante. Donde no vino ni una sola autoridad. Ni una sola autoridad de la comunidad autónoma. Y en el ayuntamiento de entonces. No dijeron ni mu. Ni mu. Entonces creo que perdíamos algo importantísimo. Creo que eso se tendría que haber reivindicado. Y si ferrol hubiera tenido la suerte de contar con un Paco Vázquez, nunca nos hubiera ocurrido eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente, y esto es un medio chisme, porque ya estaba fuera de todo esto, ya cuatro o cinco años. Pero ha habido dos figuras que son realmente sorprendentes. Que es que en Ferrol no haya quedado ni un solo almirante en el conflicto de zona. Cuando hay miles, como dice, de soldados de la mar, o miles de marineros y de soldados de la infantería marina. Y en La Coruña, que no hay ni un soldado, hay un general que es general jefe de la zona. Porque el ejército, con un buen criterio para mí, mucho más positivo, dijeron que un organismo de los tipos de oficial, o de logístico, de armamento, de personal, en vez de estar al Madrid, ponerlos en las zonas y mantener la figura. Esa es la duda y pura realidad. Claro que sí. Y entonces tú en este momento, tú crees que tú has dicho que se mantienen almirantes en Cartagena y se mantienen almirantes en Cádiz. No, en Cádiz, no. Porque, por ejemplo, en Cartagena está el al mar, ¿no? En Cartagena han puesto, eso fue una decisión que tomó Trillo, en su momento determinado, que es que en esa organización funcional, pues dijeron que en vez de que los patrulleros dependiesen de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Canarias, poner un único mando, jefe de todos los patrulleros. Entonces el patrullero podría haberlo puesto en Ferrol, o podría haberlo puesto en Cádiz, y hubo puesto en Cartagena. Y por razones de tipo, que sean orgánicas, lo pusieron en Cartagena. Sí, bueno, para mí Federico Trillo es un hombre que tampoco le tengo yo muchas simpatías. Cartagenero, y fíjate qué casualidad que siendo cartagenero se lleva el mando allá a Cartagena. O sea que, verde y con asas, jajaja. Pero luego, ya te digo, yo encuentro que aquí Ferrol, pues nos ha dejado, pues es un almirante del Arsenal, con su labor, pero un almirante del Arsenal. ¿Se podría traer un almirante aquí a Ferrol? ¿No sería fundamental traer, por ejemplo, pues no sé, a... ¿Realmente poder? Se puede. Si se quiere. Si se quiere. ¿Y por qué no se trae al almirante del personal? Ah, pero eso es realmente armada, tiene sus criterios y sus cosas, entonces me libre, juzgarlo en absoluto, porque no estoy ni preparado ni formado en este momento para saber cuál es la problemática general de la almirante en este momento. Pero dado, por ejemplo, que aquí tenemos las dos escuelas, no sería... Hombre, en este momento Ferrol se ha convertido prácticamente en el centro escolar de formación de la Armada. Tanto con la SEPA que con la SEMGRA, pues prácticamente tienes todas las especialidades a nivel marinero, a nivel oficial y a nivel oficial. O sea que realmente es un sitio importante. Podría estar aquí un... pero también pueden decir, bueno, pues puede venir un contramirante, que es el de todo el centro naval y no de la habilante personal, que tiene más misiones. Es muy difícil de juzgar, o sea, es una cosa de voluntad, como siempre, política. O sea que tú crees que Capitanía va a quedarse abocada a lo que es ahora mismo, que es un hotelito con encanto. Porque tú sabes que en Capitanía ahora se está utilizando para que sea un poco la residencia de algún que otro almirante que viene. ¿Qué te parece que Capitanía, con todo su bombo, está como para quedarse convertida en un hotelito con encanto? Te pregunto, está en unas razones orgánicas. Cuando hice el curso de Estado Mayor, el curso de guerra naval, en el año 72-74, mi tesis de curso de guerra final fue marina orgánica u operativa. Y entonces se me ocurrió nada más ni nada menos que me voy a estudiar desde la creación de la flota, que fue en 1800 algo, pues 60 o 50, los pasos fueron cada 10 o 15 años, se pasa a la organización al tipo orgánico, que es con todo lo distribuido regionalmente, al autooperativo, que es tipo funcional. Y estamos en un cambalache de estos, o sea que realmente la organización a esta operativa lleva desde el año 2002, 2003 o 2004, han pasado 8 años. El ciclo de 20 años, 15 años es real, dentro de 8 o 10 años se cambia otra vez y se vuelve a la orgánica y es posible que se vuelva. Bueno, pues volvamos a la orgánica. Ya no lo veré. Bueno, pues si tú no lo ves, entonces no es problema, porque yo quería que lo vieras. Mira, como compensación, es que fíjate para que tú veas, porque es que aquí estamos un poquito dejados de la mano de Dios, porque aquí tú has dicho, muy bien, tenemos, afortunadamente como compensación a que se nos llevaran la flota y al cierre de Capitanía y otras lindezas más, bueno, pues entonces nos dejan la base de las EF-100, que es importante, que es el cuartel de instrucción, la base de las EF-100, y nos dejan también las, bueno, las escuelas que ya están operativas, la de la EF-100. Y los talleres de misiles y de talleres de armas que están aquí todos. Y todo eso, eso es lo que cuenta Ferrol. Pero fíjate tú, que salimos, o sea, somos gran noticia en la voz de Galicia, en la voz de Galicia, la gran noticia en Ferrol hace cosa de 5 o 6 años fue, el Agema, el Agema de entonces era Torrente, Paco Torrente. Y la Egema inaugura, pero con titular, ¿eh? Una guardería en el Arsenal. Una guardería en el Arsenal. Hombre, sin quitarle mérito a que es importante lo de la conciliación y que la guardería, pero que en Ferrol, sea noticia, no en Ferrol, en los titulares de la voz de Galicia, si no va con mala idea, fíjate tú, el inaugurar una guardería es para que nos echemos a llorar. Pero a lo mejor ya no había ambiante zona en ese momento, ¿no? Y como estamos con la cosa operativa, la guardería no dependía de ambiantarse. Yo creo que sí, yo creo que había, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Es la anécdota que yo te pongo, fíjate tú. Te lo digo la explicación. El puerto más importante del Atlántico, donde se construyeron los barcos más importantes de la Armada Española. El astillero número uno de referencia. Una capitanía general fantástica y con una importancia impresionante. Y hoy en día, la voz nos pone en primera plana, hace cuatro o cinco años, que se inaugura una guardería en el Arsenal. Total, que tú tienes que echar a llorar ya como primera medida. Como primera medida, porque es muy triste eso. Y hoy en día, la voz nos pone en primera vez.